Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patria y estamos en el capítulo 80 de la serie de los Sims 4 aquí amenizando el momento, nuestro fin, si ya se puede escuchar bastante bien, no nos ofende ya digamos lo que es el oído, es que yo lo tengo todo el día ahí porque cuando toque bien tiene que tocar tan bonito que quiero escuchar eso, los peques se van al instituto y aquel hombre de allá se va a estudiar un poquito me habéis dicho que el libro primero, aunque ya me sale la opción de releer, que lo puede seguir leyendo a mi me parecía extraño que un libro entero solo le subiera dos puntos de habilidad, pero bueno, que se yo yo no discuto con el juego, sabes, entonces, si que está leyendo el tomo 2 porque el 1 no lo tengo debí venderlo, pero bueno, se lo volveré a comprar, sí y Patria yo no sé que hizo, que cuando me di cuenta estaba por el barrio, yo no sé si es que la mandé a hacer footing o qué pero está dormida porque tenía un montón de sueño, Julia no, Julia se va a levantar porque se va a morir de hambre Julia, Julia mujer, a ver, eh, tortita de ositos y espera que había algo ahí preparar receta, sí, pues luego lo vas a hacer plato rico en proteínas, venga más cosas que me habéis dicho, sí, que se puede, porque os pregunté lo de pedir comida yo en algún momento sabía que había visto la opción, pero no recordaba dónde y me habéis dicho que está en el teléfono a ver, Efren, que no estás haciendo ahí gran cosa en contratar un servicio me parece anda, míralo pizza domicilio, servicio de limpieza puntual y de limpieza programado ya, pero no, no, no vamos a gastar dinero porque para eso ya nos apañamos nosotros, ¿no? pero yo sabía que lo había visto, sabía, recordaba que había visto el dibujo de una pizza, pero no sabía dónde, bueno, pues luego lo vamos a pedir pues para ver cómo es vale, ya está, la hija come y este cohete también me habéis dicho que puedo poner a varios sims a construirlo a la vez para que tarde menos este es Dawson este hombre sale siempre, ¿eh? y vive en Oasis Spring esta es la familia de Anne pero siempre veo al padre y nunca veo a los chicos que son dos encima bueno, a lo que estaba yo, a lo que estaba que me dijisteis que podía poner a varios pero digo yo si no saben de ciencia espacial da igual que los ponga ahí a darle martillazos al cohete o sea pensemos que luego Fren va a montar en esa cosa y uno no sé dónde se va o sea, el cohete en principio debería estar bien hecho o sea, lo que es bien hecho o sea, que no se nos caigan las piezas según despega no sé, yo no sé yo pongo a varios y hace falta que estés haciendo mirar sin más no, pues dale ahí dale ahí que no sé a qué hora te vas pero dos días uy, nada tira para ahí proyecto escolar los estudiantes pueden elegir qué trabajo quieren hacer para el próximo proyecto del ISTI debería León elegir uno fácil para asegurarse una buena nota o buscar uno más difícil y aprender algo nuevo vale que somos ambiciosos vamos a darle vamos a darle no para hacer uno fácil a ver vamos a ver qué pasa el trabajo le viene muy grande vaya hombre de verdad el chico es listo es listo que saca una nota regularcilla ahora va a ser incluso más difícil sacar un notable o más en esa asignatura bueno, anda venga, anda juego mira, de verdad vamos a ver cómo le pega martillazos este hombre a esta cosa que yo yo la verdad seguro no lo veo chico así que tengo ganas de que esté el cohete y que te vayas al espacio pero no sé yo no sé yo si este hombre volverá en este trasto pero bueno saludos que se me olvidaban tengo saluditos a Soraya López dejad el martillazos por favor a Soraya López a Take Me Away y a Saray Vanessa un besote a cada una y bueno pues seguimos aquí viendo cómo este hombre le da ahí le da bueno estoy aquí porque como a veces hace como que explota digo yo a ver si se nos va a morir explotado no sé me da cosa y la habilidad le está subiendo ¿no? es que tiene muy poca yo no sé ¿dónde está la habilidad? espera espera es que tienes muy poca hijo yo y el libro creo que lo vendí creo que lo vendí porque por aquí no está ¿sí? te compré el 2 que ya no lo tienes mira de verdad hombre es que este hombre con el libro me pone mala porque es que claro me lo deja por casa en cualquier sitio y luego yo no lo encuentro míralo aquí está el tomo 2 vale Alefín déjalo hijo déjalo porque para el trabajo ya lo tenía completado antes de ponerlo siquiera pero cómpranos cómpranos un aquí cómprame el libro y luego esto esto hay que repararlo a ver espera habilidad ciencia ficción no viste ahí espérate aquí habilidad ciencia espacial volvemos a comprar el 1 vale ya hay algo más que comprar a ver cocina gourmet hoy si le cogemos cocina gourmet a Julia a ver y que más coctelería comedia espera espera como triunfar entre la gente guapa eso es un libro de habilidad en serio vale yo no digo nada ejercicio físico escritura guitarra jardinería lógica no esto lo podemos ir aprendiendo pillería también es una habilidad vale programación no eso tiene que hacerlo él y videojuegos bueno le podríamos comprar uno de videojuegos a león no si a que huele vale y daniela daniela no veo yo no recuerdo ahora mismo que le podríamos comprar no lo se no lo se ahora mismo no me doy cuenta yo bueno y ya está o sea ha comprado los libros sin sentarse delante delante del ordenador vale juego yo este es para este hombre este es para león y este es para julia julia cielo ya está ya has visto ver canal de acción diversión pues mira podrías leerte esto leerte eso porque esto no lo tienes bien cocina gourmet está en el 1 este ya está comple este ya está si completado completado pero este hay que subir eso y este es para fren fren deja eso y ponte a leer mira ahora me sale leer me sale leer me salía releer pero bueno uy ñoquis de oh ñoquis de calabaza saltimboca de pollo ay ñoquis de calabaza yo quiero que hagas ñoquis de calabaza julia entiéndeme me gustan mucho los ñoquis tienes que hacerlos y tú que no que no que no fin 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 que que de donde sale esa música apaga mujer vamos a ver espérate fin me estoy mareando contigo fin mira hijo busca piezas y luego lo tiras y date una ducha date una ducha reflexiva a ver si ríete ríete léete el libro que tal julia que tal como lo llevas te gusta eso tiene que ser divertido para ti vamos muy bien a ver y tú también a leer vale y esta mujer donde la tengo a dormir dormida todavía vale muy bien a ver bien hija pues lo que deberíamos hacer es usar ducharte y bajas a pintar bajas a pintar porque esto no es normal vente para acá no te pongo a pintar casi nada la puse a pintar y mira lo que he pintado esto que es pero vamos a ver esto lo pinto lo pinto yo tranquilamente y no no soy artista igual tengo miedo que me quede mejor no sé yo no sé yo vamos a ver tasa y obten inspiración y luego lo tenemos que colgar al parecer pero es que esta cosa yo esta cosa la vendo yo lo siento yo esta cosa la vendo vender a galería de arte o a coleccionista que será mejor nunca lo sé crear tres cuadros de buena calidad si bueno esto es una calidad excelente vamos vende a al coleccionista que se yo estas leyendo eso vale y como va bien y Julia espera espera que aquí hay comida plato rico en proteínas y no lo hemos guardado y luego se nos pone malo ahí donde estas Julia ya has terminado eso que Julia te tienes que ir a trabajar si hija si yo ya te veo aquí muy feliz muy emocionada pero al parecer te vas a trabajar que yo no me acordaba apaga eso y como estas y bien 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 pues nada pues no no donde lo vas a poner otro igual con el librito ese libro es tuyo Julia 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 el libro es tuyo eso siéntate ahí y habla con Efraín un poco venga hasta que te vayas hablar de destreza manual pues por ejemplo y de juegos de lógica porque como los dos sabéis no os aburriréis digo yo vamos digo yo tú ahí es que ella no trabaja diversión pues espero que te divierta pintar porque es lo tuyo a ver Finn tú no trabajas hoy ¿verdad hijo? ah si trabajas ah entonces es Efraín y Pati los que no trabajáis vale entonces como estás eh vente pa'cá y úsame esto y te sientas aquí sentarse y los chicos van a llegar vale eh Pati se va pa'í vale tu libro sigue leyendo tu libro sigue leyendo eres peor que un niño estudia estudia ciencia espacial cuando vayas al espacio y te encuentras en una situación extraña dirás ¿por qué no leí el libro? ¿por qué? pues porque no sé porque si yo te estoy mandando sin parar digo yo que no puede leer y a la vez hablar eh Julia 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 cielo vete al trabajo si 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 que a ver la loca los cuadros que tal ya tienes inspiración y todas esas cosas venga véndelo anda véndelo véndelo porque es muy bonito pero véndelo véndelo eso yo no lo quiero en casa porque la verdad no tiene mucho sentido venga a ver eh trabaja duro ya hija muy bien anda que ha tardado eh vamos a hacer uno abstracto y grande venga que valga mucho hija porque gasto más en lienzos que 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 fin llama a alguien por teléfono que no tienes amigos y necesitas amigos a ver vamos a ver estábamos con eric si yo no recuerdo mal charlar pero bueno eric no porque estaba jesí bueno pues a eric sí y y ahí va no sé si te va a dar tiempo a todos pero bueno y y a pablo ya tienes que irte hijo ya tienes que irte daniela daniela a ver que tal ha acabado las clases lo está haciendo medianamente bien pero sus profesores creen que podría mejorar si no sí sí seguro es vale perfecto como venís mis niños porque uy madre si hijos sí y tú casi que igual pues mira ves un poco la tele sí ese que te gustará y tú juegas aquí un poco escribir chistes no jugar jugar juega a deportes yo que sé venga al trabajo quiero que les suba porque quiero que que llamen a sus amigos para divertirse un rato y tú ahí te quiero ahí tranquila y relaja venga que sí que te está subiendo esto intenta que sea un cuadro bueno y estas cosas vale fin trabajame duro que tú sigues estudiando que eres peor que un chiquillo a ver como lo llevas eso hasta que no estés en el en el tres no te dejo no te dejo porque no sé quién le mande esto pero no lo hizo a ver peque como vas ya estás mejor sí mucho mejor sí señor perfecto porque a ti te gustaba eso pero quieres esto y en el cole te quedaría esto solo vale muy bien ya estás mejor ya estás mejor bueno ¿tienes hambre? pues vamos a pedir una pizza ¿puedes tú? a ver pídeme la pizza uy a ver espera de queso de pepperoni de bacon canadiense de bacon canadiense pues claro de bacon canadiense venga de bacon canadiense sí ah pues perfecto y como viene porque yo aquí ya no digo nada a lo mejor llega y aparece sola en la puerta a ver usa eso y yo bueno me vengo para la puerta a ver como falta pasta el turno de Julia por fin ha acabado pero esta todavía no puede irse a casa porque falta dinero en la caja Julia sabe que el error no ha sido suyo y tiene que decidir si delatar a su compañero o mantenerse al margen la última vez que nos salió esta opción nos mantuvimos al margen porque no somos unos malos chivatos y no delatemos al compañero ¿qué pasó? que nos la llevamos nosotros también entonces yo ya lo siento por ese compañero de mano larga pero no se coge el dinero no se roba entonces vamos a delatarlo lo siento el compañero de trabajo de Julia un poco avergonzado no y tanto yo estaría que me muero se disculpa por el error ¿qué error? ¿robarnos un error? no, 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 no y promete que en el futuro tendrá más cuidado el error sí, claro como que hoy lo robé sin querer ¿sabes? no, sí, sí, sí ¿qué es eso? ah, muy bien ¿y mi pizza? ¿dónde está mi pizza? quiero ver si viene volando y aparece sola delante de la puerta porque aquí como todo es así ¡ay, no! que viene un señor pisero ¡ay, que viene un señor pisero! a ver a ver se parece al al de los Sims 2 sí, ja, 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 ja hijo, estás muy blanco eh, tío, te da el sol ¿dónde estás tú? eh deja, deja no comas eso coge la pizza ya se ha estropeado ¡ay! anda, coge la pizza venga hola, ¿qué tal? muchas gracias servicio impecable sí ala, ya está ya he visto cómo se entrega una pizza ¿a dónde ¿a dónde la llevas? ¿a dónde la llevas? ¿a dónde la llevas? pero hombre con la cocina tan enorme que tienes y la vas a poner ahí ponla ahí ¡ay! eso hay que repararlo molesta muchísimo el sonido coge una porción Daniela coge una porción venga ¿qué estás haciendo tú? ¿tú qué estás ah, estabas comiendo vale, vale y eso vale taza y ahora lo vamos a vender a la galería mejor a ver ¿qué tal está esa pizza? ¿está buena? ¿cómo está eso? buena de bacon canadiense ¿obra de quién? de Daniela ¡ah! nos pone hasta el nombre vale ¿qué? ¿por qué salió aquí algo? salió algo aquí pues no lo sé no tengo yo mucha idea pero Julia sí pero Daniela no te manda que cogieras pizza mujer ¿qué estás comiendo? ah, el plato rico en proteínas bueno, vale pues ya guardo la pizza no se puede guardar la pizza en el no se puede guardar sí Efren Efren deja de dar paseos por casa y guarda la pizza que se pone mala guardar ¿esto qué? ah, muy bien muy bien venga ¿tú no tienes hambre ni nada? bueno, pues entonces sabes lo que toca toca releer sí ¿y tú qué? ¿ya está eso, hija? porque como tarda tres horas en ¿qué vas a hacer? lavarse las manos bueno cuadro hicimos uno abstracto muy chulo uno clásico uno realista vamos a hacer de arte pop grande venga 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 a comer chicos comer ¿está bueno eso? sí a ver tú ah, si te íbamos a llamar que me fijé luego en el capítulo anterior cuando edité el vídeo estaba ella en la puerta estaba Silvia en la puerta y yo no la vi yo no escucho cuando me pican a la puerta no, no cuando tocan la puerta no, yo no escucho porque no hay timbre en los Sims 4 no hay timbre en la puerta tocan en la puerta y yo no lo escucho no lo escucho claro que sí si es que los íbamos a invitar pues sale tú invita, invita a ver ¿dónde encuentro yo? aquí me vas a invitar a Silvia y y a Victoria y a Conrado y a Gaspar y a Martín y me falta un chico tu hermano no conoces a Daniel o yo no lo he visto espérate espérate que yo igual igual yo no lo he visto hay Daniel aquí luego invitas a Daniel ¿qué te ha olvidado Daniel? además es que se lleva bien con Daniel me parecía extraño no hemos hecho los deberes ya no sé pero vamos a divertirnos un rato ven usar Daniela ¿cómo estás? tú vete al baño vete corre corre están aquí ¿sabes que esto es rapidísimo? mira ¿ves? tocan así a la puerta y yo pero vamos a ver ¿quién lo escucha? yo no lo escucho bueno vamos a poner la la música un poquito que está aburrida ¿dónde estás? ven vale y va sale ahora el día chocar cinco hacer tonterías y Daniela luego te vienes para acá ¿vale? no viene nadie más ah estáis aquí estáis aquí llegando todos los chicos pero falta a Victoria vale al entrar 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 en casa vosotros para adentro es más os voy a sacar la pizza abrir por si alguien tiene hambre yo por si alguien tiene hambre pues aquí tenéis comida ea es de bacon canadiense a ver que vais a pensar eh es una cosa a ver ¿qué te pasa Conrado? charlar con Martín sí pero es que a Conrado le pasa algo alégrale el día a Conrado que no sé qué le pasa míralo que queda triste claro ¿dónde estás? usar pero no te mandé no fuiste a usarlo ¿para qué vuelve? deja eso vete vete a lo que te mandé venga venga Daniel ehm describe una nueva idea alégrale a Daniel y luego hablas también con con conocer mejor a ver espera espera que este hombre va con el libro en la mano y lo va a llevar al piso de arriba así luego yo me vuelvo loca buscándolo pero es que me los cuento por casa o sea debe pensar a ver dónde pongo yo el libro ah no que vas al baño con el libro en la mano no parece que se ha tomado en serio lo de que tiene que ¿qué? pero vamos a ver pero vamos a ver puerta cerrada de un baño significa una cosa muy clara y es que alguien está dentro tan difícil es de entender es que es impresionante claro que estás avergonzado y encima tienes que ir al baño y no te han dejado míralo míralo pero ¿qué vas a hacer, hombre? está raro con mi historia vete al baño hombre vete al baño deja el libro que ya lo guardo yo corre al baño que sea el que esté libre ¿alguno habrá? que hay tres hombre tira que este te lo guardo yo ya ahí venga a ver venga patrilla ya has pintado tú no tienes hambre ni nada madre esta mujer está perfecta hay habría que reparar eso oh 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? pero ¿qué cosa más rara? ¿qué es? ¿un neón? ¿y esto es una ventana? ay no lo sé ¿qué le puse? ¿el surrealista? ay no lo sé pero le voy a hacer una foto ¿eh? qué cosa más rara ¿no? pero es que rara rara yo creo que es una ventana y esto es como un neón ¿no? o sea ay como me fastidia que haga esto el juego vale pues ya está ¿vale? este no lo vamos a vender este lo vamos a pasar vamos a tener inspiración y lo vamos a poner en algún lado ese es bonito ese es bonito raro pero bonito es que me gustan los cuadros raros nos falta gente pero bueno a ver Daniela ¿estás pensando en enamoramientos? cuéntale un chiste y a Daniel quejate un poco y conocer mejor y a él no le da contar una historia ¿por qué está puesta la música la tele todo todo aquí a ver no has hablado con Victoria no con Victoria no ha hablado nadie venga alegra del día chicos es mucho ruido me volvéis loca cotillear y cotillear venga muy bien Finn ¿cómo vienes hijo? ¿dónde estás? ¿vienes bien? energía bueno pues yo creo que te podrías tomar algo aquí no viene nadie a comer yo no sé tómate algo tómate porque si no se levanta a medianoche tómate un yogur venga y te vas a dormir Efren ¿qué? hoy me has hecho caso estoy muy contenta has estudiado mucho tú estás comiendo pizza pues me parece muy bien porque nadie la come a la come tu pizza muy bien estoy muy contenta estoy muy contenta sí sí pero todavía puedes estudiar otro poquito el uno releer bueno acaba de comer acaba de comer no 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 que no acaba de comer acaba de comer la pizza y hablas un poquito con Finn y compartir contar cotillas un poco ¿qué estáis viendo? color romántico o algo a ver ¿cómo van las relaciones por aquí? vale mira con estas dos chicas se lleva muy bien ¿dónde está ¿dónde está Silvia? Silvia vente para acá vamos a liarla Silvia ¿vale? vamos a liarla vamos a usar una frase ligoteo venga porque es con la que mejor se lleva pero yo luego pruebo con Victoria la voy a liar ya lo sé pero ¿qué leña? él tiene que probar es joven no sabe no sabe dos chicas bonitas y ¿cómo se va a decidir si son las dos muy bonitas? venga ya sé que estás en medio de todo el grupo y no va a gustar pero da igual no te vayas ¿eh? ¿vas a hacer lo que te he pedido? charlando charlar ¿qué vas a dormir? dile algo bonito a esta mujer que está aquí dile salvar la situación salva la situación me parece que no le no le ha gustado porque hay mucha gente alrededor ¿está salvada? vale está salvada quizás sea eso que hay mucha gente y no y aquí está el pegote mira esta mujer vamos a ver Patrick Patrick yo no es por nada tú puedes estar ahí es tu casa ¿vale? pero es una reunión de adolescentes y tu hijo intenta decirle algo bonito a la chica ¿y tú qué haces ahí? ¿no ves que molestas como un poco a tu hijo? pasa pa' acá pasa pa' acá y yo qué sé siéntate ahí mujer siéntate ahí ay Julia que has llegado ¿cómo vienes? diversión diversión y un poquito de diversión vete eso se ha estropeado ¿te ha estropeado? siéntate ahí y habla con la gente siéntate siéntate ahí venga sal de ahí mujer vale muy bien preguntar por ñiqui ñiqui vamos a ver yo quiero preguntar por saltería venga las chicas duras chicas duras ¿qué? ¿estás soltera? vale pues es por preguntar al ojo en el aspecto venga y y coquetea no vengas Victoria no vengas Victoria no vengas vale acabas de bailar pobre mujer vale ahí en medio de todos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿estás centrado? ¿estás todo esto? vale ¿te vas? bueno pues Victoria vamos a ver Victoria pregúntale por saltería deja 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 Martín deja Martín ¿dónde estás Daniela? esta niña no no lo entiendo hoy hoy mira si a los tontos habéis quedado solos perfecto genial parece estupendo esta soltera pues muy bien pues esta soltera pues yo sigo preguntando pues pues es una frase del higoteo a ver qué pasa y luego el ojo del aspecto que es preciosa y luego coquetearía el que te he mandado ¿qué? estás coqueto claro la chica es mona que claro vale mira mira qué cara mira qué cara le pone te gusta el chico es salado salado sí pero lo que os decía yo no sé qué le pasa a Daniela no es solitaria ni nada de esto y ella siempre se va cuando está con la gente yo creo que ninguno de los hermanos Conrado ni Daniel le gusta porque no se iría a dormir mira este cómo se va se va a ir este mira el otro sí haz una foto haz una foto se pasen a leer haciendo fotos los revelar ay por favor revelar en caprichamiento amoroso venga dale ahí sí es un en caprichamiento porque somos jóvenes y estas cosas revelale eso revelale el caprichamiento amoroso venga sí qué te deberías ir ya bueno ya ha pasado ya ha pasado relaja fu fu respira ya lo ha soltado y ahora ya se ha ido así que tú ahora ya está ya está ahora vete a comer pizza es lo mejor que puedes hacer comer un poco pizza para ya está está bien está bien y a ver cómo está esta situación tenemos algo por aquí un poquito un poquito vale a dónde más mamá mamá qué vas a hacer mamá beber porque vas a beber no lo sé pero bueno vale me parece estupendo qué es esto el origen de los unicornios muy bien patrie 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 siéntate aquí siéntate aquí habla con tu hijo que está enamorado está enamorado y necesitas hablar con tu hijo sabes estas cosas normales de la juventud apaga no sé qué hora emocional tiene eso habla con él habla con él sobre sermonear sobre no 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 a ver la cosa es que está un poco enamorado uy creo que es momento no es momento dale dale la charla dale la charla que lo entienda las cosas es importante no te vergüenza no es una cosa normal ya sé que es tu madre pero da igual hay que hablar de estas cosas ya está ya se los ha explicado todo dile que eso no eso no eso está mal eso no se puede hacer y ahora explica de lo que sí que no pienses eso hombre pobrecico le da vergüenza jajajaja jajajaja ya ya está ya se los ha explicado todo parece genial y se han hecho buenos amigos o algo así ya está ¿no? charlas vale perfecto algo más a ver si sale algo más por ahí amistosa pues no no nos sale nada ya se está aburriendo sermonear no no es momento que está medio enamorado no te va a escuchar vale pues como estás así mirad la hora no hemos hecho los deberes mañana hay cole pero el chico tan caprichado tan caprichado tan caprichado yo desde un principio me parecía que le llamaba la atención más Victoria pero es que con ay espérate espérate que es que para los nombres soy horrorosa con con Silvia con Silvia se lleva mejor entonces ahí anda la cosa la que te haga más caso ella es que se tenía que ir y le hizo más caso Victoria pero es que ella yo creo que es que se tenía que ir pues limpia y te vas a dormir así tal cual y tu prima no prima está ya toda feliz dormida me parece estupendo Daniela Daniela todavía no ha encontrado el amor me parece a mí no porque los hermanos Conrado son tres y se va se va a dormir siempre o sea no le aburre no veo yo que le guste y con Daniel tampoco y Daniel se lleva bien con Daniel mirad son amigos amigos no sé por qué así con Daniela no se ha hecho amigos no lo sé quizás que todavía no son muy amigos y no le interesa conocerlos que se yo pero bueno hay un poquito ahí me falta uno no pasa nada tú tranquila que lo que sobran son adolescentes en el barrio tú no te me preocupes ya encontraremos uno que a ti te haga tilín no pasa nada un relax bueno se van todos a dormir así que vamos a dejar el capítulo aquí nuestro chico nuestro chico se va a meter en apuros lo sé pero es que es lo que hay es un adolescente y está está encaprichado y está confundido sí entonces están todos en la cama así a lobo sin yo decirles nada supongo que estáis en las camas correctas a ver si vais a estar los matrimonios al contra no están bien están bien a ver si se levanta a ver si se levanta porque tienes que ir al baño pues corre corre al baño venga muy bien bueno espero que os haya gustado podéis darle a me gusta y suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto